hola pecosos bienvenidos a un nuevo capítulo de ring wall comenzamos veamos cómo hemos dejado toda la base y demás me suena que teníamos varios heridos tenemos a darío ya efrain y a yunkel bastante heridos a ver salud trataba bueno está curándose lentamente pero curándose que le ha pasado de lo que quiero y que tiene cortada un mal asunto darío también se tiene una infección y efrain puñalada de arco curvo y me suena que teníamos tres pisioneros a ver cómo prospera la cosa vamos a acelerar el ritmo un poquito y vamos a ver qué pasa plaga planta de no vaya hombre bueno vamos a eliminarlas y terminamos antes órdenes cortar plantas antes de que suban para arriba hay que hacerlo lo más rápido posible el trabajo vamos a ponerles a todos los que estén más o menos sanos o dar no usted está herido y un que él también esto también y también señores ya se les puesto trabajo ahora mismo me preocupa este tiene mala pinta infección leve no les voy a curarse mucho vamos al tajo que lo que nos importa es que me corten todo esto de aquí de momento planta de nos y este que coge vamos chicos que quitar todo eso eso es eso es la única manica vamos a tratar la plaga de arriba vale arreglada la plaga volvamos al trabajo estoy teniendo estos dos y estos no sé si tenían algo puesto siempre había dos pues ya está perfecto adelante seguimos veamos a ver visitante buena vamos a ver esto está infectado con infección darío a ver qué tal lleva la infección chico inmunidad 66 67 muy lentamente pero bueno poco a poco que lo vayan atendiendo y esto es como vais chicos salud su problema de espalda es que este con problemas de espaldas van a tocar por el implante no sé si va a merecer la pena clavícula izquierda pulgar fe mucha tanta tanta no se termina de cuadra ninguno pero vamos que nos hace falta a la gente está no se hace mucha falta van mayor ya puede caminar bueno esto es otra la historia no está tan mal ya de la espalda problemas tiene tiene un poquito de dificultad de movimiento pero vamos tampoco le veo yo mucho más problemas aquí en esa que le hacía falta un pulmón vamos a ver a ver qué pasa andrés era andrés pulmón izquierdo me cago en la leche se le voy a quitar a este a ver qué pasa extraer pulmón izquierdo joder ya que me pongo voy a traer los dos el corazón riñón no lo había puesto riñón derecho riñón izquierdo y el hígado ya que estoy venga a ver qué lo hace no sé yo cómo le va a sentar esta operación aquí a mis chicos le hemos dado sí a ver cómo hacen la operación mira ya ha quitado el macho hoy están atropeos tras murió cómo no va a morir si lo hemos quitado mientras los órganos a ver aquí en esa que le hacía falta el pulmón pulmón destruido pulmón izquierdo vamos a añadir proyecto implantar pulmón dónde está vamos a ver si lo podemos hacer andrés dónde está reña que tenían que poner un pulmón chavalote a ver si no sale bien ya qué miedo me da chico esto pero bueno va a ser curioso la verdad que no lo he hecho nunca sé que baja un poco hasta vamos lo que he leído por ahí me informó andrés cuerpo completa no estáis ya parece que tenemos pulmón le hemos implantado un pulmón veamos a ver qué tal nos sale tío ostras vamos andrés quién está antes de colapso darío tiene una infección la abierta mitsumi ahí están los problemas bueno 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 andrés cuerpo completa anestesia dónde estás está un poco atontado pero por ahí detienes y su me que hace chiquilla no te me vuelvan los hambre y vamos a ver a mitsumi que le ha pasado pero la diversión sepultado bajo tierra que es eso a que no ha salido fuera al órganos de alguien cosechados alguien fue asesinado por un órgano 15 puntos menos pisionero inocente muerto 20 puntos menos ostras ahora todo es la moral baja por haber hecho esa historia con tráfico de órganos y todo incluido bueno todo ha subido mucho de nivel a ver que que me haces aquí a carajo sacado subterreno y zoquete ostras bueno nada ese no es malo a ver el ali este disparo 13 niño tribal arquero sanguinario psicópata abstemio este no me gusta mucho no sé si quitarle órganos jajajaja que lo menos mercades de armas de alianza de gruita a otro a estos deberíamos de comprarles algo mitsumi no sé cómo estás para hacer compras a ver la salud de andrés a tope lo que pasa porque todavía está con anestesia pero bueno creo que ha mejorado mucho en salud y en todo vamos mitsumi vamos a ver qué compras aquí estos paisanucos veamos a ver cómo se comportan qué nos ofrecen qué dinerito nos cuesta o que les podemos ofrecer a ellos veamos a ver aquí tenemos el pulmón para vender vale ellos que nos venden una mierda pinchan un palo vamos a venderle las lanzas y la porquería que les hemos quitado estos quizás hasta algo de ropa porque por aquí tenemos así recaudamos pasta no es que yo no nos vende nada interesante vamos a venderle sombreros vamos a empezar por aquí las lanzas estas cosas que ocupan el igual este también también otros tres y wax esta no arcos y arco también el rifle de asalto este va a ser que no por muy malo que sea estos dos arcos y eso me lo vende y aquí ya no hay nada más que yo quiera ofrecerle veamos a ver de ropa ya nos pagan 83 así que vamos a venderle lo necesario para conseguirle quitar los 960 que nos van a venir muy bien sombreros vamos a quitar los sombreros de parche de cuero también vaquero de gana de alpaca vaqueros de lana tela y ostras sombrero vaquero de lana este otro y todavía me faltan 30 a 30 antes ha habido 30 porque estos son más caros dentro de la ropa y algo de 30 38 no tiene que ser 29 no puede ser ni 30 va a ser así pues así nos quedamos vale adelante seguimos qué fuerte ha sido lo del paisano este que le hemos quitado no claro a ver mi suministro mejorado tumor no mejora eso uf como es en una mesa pero será por mesas si tienes una mesa que preciosa hombre vamos a poner otra vamos a poner otra con otras cuatro sillicas venga 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 podíamos no sé si dice estatuas qué es esto qué es esto esto es nuevo para mí vendrá con él con el modeste pero se ha actualizado ahora no me había fijado hasta ahora mismo fíjate una obra maestra una sillita muy bien no vamos a quitar las dos de sección una alpaca embarazada guay efrain espera el reclutamiento vale vamos a ver quién de los dos sea mejor porque el inspirado reclutamiento lo bueno que tiene es que en cuanto venga va a reclutar a uno de estos dos así que vamos a ver cuál es el que nos interesaba más se extiende la psicópata o sea al y no luego a ver intelectual pues aquí tienes Efrain dónde estás a por trovo desvestir no vamos a esperar a que tenga ganas de hablar con alguien aquí está así no ya va a venir alguien venga venga Efrain todo tuyo reclutarete ya cuento con él ahí le tenemos nuevo recluta trovo muy bien nos hemos gastado el inspirado reclutamiento pero tenemos un personaje más vale vamos a empezar a ajustar las cositas ta 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 le asignamos primero normal sin drogas sociales sin drogas en general vale eso por un lado trovo como se alimenta limpieza rin chico te estás inaugurando puta madre vale eso lo tenemos por un lado asignamos trabajos y horarios horarios te vestimos ta 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 diversión por aquí trabajos paciente a ver que es capaz de hacer que necesitamos para sembrar para sembrar no necesitamos nada de guardia pues podría valerme porque tiene bastante nivel pero bueno tengo a mitsumi y afraín que cumplen la función tengo cuatro que se encargan de los animales así que tampoco de cazar tengo tres de construir solo tengo a yunkel y a darío cuando no tiene otra cosa que hacer investigar también es bueno limpieza si le pones limpieza no va a investigar nunca porque siempre va a ser limpieza tampoco tiene carga así que vamos a ponerle carga un momento todo esto lo tiene acero malo 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 y en arte también vamos a poner a construir lo de los animales la verdad es que tiene dos gotitas pero te sabes que aprende rápido así que le vamos a poner los animales poca cosa de puesto carga limpieza venga y si sobra pues a investigar posada trovo ahí lo tienes y habrá que asignarle un arma a trovo que tal disparaba trovo cuerpo a cuerpo 11 disparo 11 vamos a ponerle esta a la que le he puesto a fraine esa que he hecho a cambiar la una por la otra meta por eso trovo eres tú el que va a tener que coger después está bueno ahora está un poco enfadado pero en algún momento ya tenemos a nueve personajes fenomenal hasta que recuperemos todos los que hemos perdido tela marinera queda mucho a ver qué más podemos ir haciendo es que no me gusta que sea psicopata y encima sanguinario es que no me gusta este macho no sé qué hacer con él pero no se hace falta gente pues a lo mejor tenía que haber cogido y haberle quitado los órganos a este en vez de al otro cago en la leche por no mirarlo antes a ver cómo está Andrés que ya tienen que estar vale a tope a tope a tope a tope a tope muy bien Andrés ha sido por un bien común el pobre antes necesitaba ese órgano y esto no está recargándolo porque no lo recargan y un que el porque no está recargando necesito que pongan las balas a los dos dunkel eso es vale estos cañones de daño sin munición no me fastidies Décimo día de junligosto planta planta de maíz ha muerto y el heno por el frío bueno no pasa nada no pasa nada que ya crecerán y esto de aquí macho que se me han metido muy fácilmente estoy por hacer estoy no lo voy a hacer otra fila que se lo planteen más se han metido por aquí picándolo muy simpáticos eso no se puede consentir venga venga da gusto tenerlo todo tan construido ahora mismo porque es que enseguida que le mandas algo enseguida te lo hace mira Trovo que ya se ha puesto en marcha a hacer cositas ya está aquí perfectamente Trovo eh no sé por qué no se ponen alguien me comentó aquí por aquí por los comentarios decían que bueno que ellos cogerían siempre la mejor ropa o lo mejor el caso es que les estoy poniendo para que hagan bueno claro es que de momento no hay servo armadura pero sin embargo Mitsumi sí que se la ha puesto pero no se ha puesto el casco y no lo entiendo convención de productos exóticos una nave espacial vamos a ver Mitsumi y eso vemos que un poco eh sinceramente implante editivo vamos a ver que me vende aquí el colegui vamos a ver que le puedo vender yo le puedo vender oro todo esto no me interesa nada de eso de vender necesito comprar pues todo esto los componentes pues a mí sí que me llama todo esto que acabo de poner el plástico acero la medicina mundo brillante a ver que más plástico acero podría vender el pulmón pero me lo voy a quedar por si acaso y luego más disfruta más tarde estos son implante ya tengo todos los implantes otra vez fabricados genial vale entre unas cosas y otras me he gastado 4000 y no puede ser algo no puedo comprar por el plástico acero pues si vas a ser tú hasta ahí que vamos a hacer cuando llega dinero para más a ver alguien cómo vas 18,1 no sé si yo todavía sigo aquí con la mosca porque es que no me interesa mucho este paisano es que pueda decir no a nadie pero es que como se me cabe no me voy a matar alguno de estos provienen voy a volver para loca y la limos para dar quién es el cazador que no tiene arma a distancia el truco al que también han asignado por que trovo y frega salto todo esto ya somos 9 con 10 yo creo que sí que mando a tres hacer alguna misión por ahí 3 esperemos que sean un poco decentes y entonces sí que los pueden mandar al psicópata ese al alias no le vamos a llevar la única solución de sacarle un partido otra vaca embarazada y acaba de tener hito muy bien los estén listos por ahí cantando otro macho y otra hembra bueno con posiblemente de trabajo esto ya se acabó no me gusta la mierda el nombre es de trobo darío esto lo hemos montado y no lo he usado vamos a ver cómo funcionaba no está escaneando pero no estás haciendo nada como vaya loca un problema cuando llegue ya la fusilan los cañones de ahí ahí siguen los disparos para qué servía este macho ya no me acuerdo o es que necesitábamos ahora me parece que necesitábamos talado de profundidad ahí me volví a plantar a ver qué pasa la cobaya ya ha caído ahí comamos con la comida ostras fíjate que antes he dicho yo a ver si luego vamos a andar escasos menos mal que tenemos aquí muchísima fabricada aquí había puesto yo patata aquí maíz vamos a poner otro de maíz sobre todo la que no hay nada y aquí el de arroz o el de arroz mejor en este vamos a poner en este veamos a ver cómo surgen las cosas que nos acaba el invierno los cataplines sarcófago de escripto sueño investigado vale pues vamos a seguir con las cosas de la nave construcción básica de naves entonces por compitar la fiesta vamos a terminar todo el acero que tenemos por aquí cerca me suena que hay algo por aquí dentro vale Andrés y Rally se ponen a pegarse lo que me faltaba de mi ahora ah lo ha hecho para mejorar su nivel en medicina porque luego la idea de curar aquí hay más acero vamos a cogerlo no recuerdo cómo funcionaba esto macho pero el caso es que no me funciona a ver cómo está y a puntos para ser investigado bueno creo que voy a dejar el capítulo por aquí que ya sabes que no me gusta que me quede muy este eso siempre digo lo mismo verdad un poco cansino en estas cosas pues nada os digo lo de siempre muchas gracias por verme si os ha gustado darle a like suscribiros hasta el próximo capítulo y y y y y y